Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer estas velitas, que seguro que os van a gustar. Son muy fáciles de hacer, simplemente vamos a utilizar agua caliente. Bien, para empezar vamos a utilizar una olla, una cocinilla para calentar el agua, un rodillo, unas velas largas y una bandeja. Comenzaremos por echar agua en la olla y calentarla. Vamos a necesitar que llegue a unos 50 grados de temperatura. Voy a echar agua hasta arriba en la olla, para que nos cubra toda la bandeja. Y bueno ahora esperar a que este el agua lista. Bien, ya lo hemos calentado. Está un poco más de 50 grados, pero bueno, esperaremos a que enfríe un poco. Así vertemos toda el agua. Y separamos la cocina. Ahora vamos a poner dos velas de las largas, aunque recomiendo para empezar a hacerlo con una sola vela y las dejamos en el agua que floten. Vamos a ir cada poco tiempo, cada dos minutos o menos, dándoles la vuelta para que cojan color por toda la superficie. Ahí están esperando a que vaya cogiendo el calor. Si vais a utilizar dos velas, intentad que no, que no se os junten, porque se quedarían pegadas por culpa del calor. Le dais vueltas. Van enfriando poco a poco el agua y manteniendo el calor las velas. Ahora que ya está maleable, ya veis como podéis manejarla fácilmente, ponemos la vela y con el rodillo vamos a pasarlo pero por encima desde la parte de abajo, la parte inferior de la vela, hacia arriba. Intentar no presionar mucho, porque está muy blandita y podrías apretar de más y romper así lo que es la vela. Ya casi está, vamos a llegar al final. Voy a tirar un poquito de la mecha que se me ha colado un poco hacia adentro. Y ya estaría aplastada esta vela. Ahora simplemente vamos a ir retorciéndola poquito a poco. Si, ya os digo, tiene que ser poco a poco, no seáis rápidos en este paso. Y a continuación vamos a sumergirla en agua fría. Tengo aquí al lado un recipiente con agua fría, después lo mostraré. Y así se nos enfría rápidamente nuestra vela. Aquí está ya una hecha. Y ahora vamos con la segunda. Ya veis que es totalmente maleable. Y otra vez cogemos el rodillo. Dejando como un centímetro desde la base de la vela, empezamos a pasar el rodillo por encima. Esta he ejercido menos presión que en la vela anterior, con lo que va a quedar un poquito más corta. Vuelvo a tirar de la mecha. Y termino de pasar el rodillo. Separamos de la mesa y ya veis como ha quedado plana. Y ahora como la vela anterior, vamos a girarla un poco para darle la forma. Y la sumergimos en agua. Este es el recipiente que utilizo para agua fría. Y bien, ya tenemos nuestra segunda velita torneada. Muchas gracias por verme. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle un like o suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y espero que me sigáis viendo en los próximos vídeos. Muchas gracias.